¡Gol! 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 ¡Muy buena! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Álvaro! ¡Cierre con Ángel! ¡Va a marcar! ¡Muy bien! ¡Vuelta rápido! ¡Vuelta rápido! ¡Vete dentro! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete dentro! ¡Vete! Miren, 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 miren... ¿Eh? ¿Dónde vas? Me noto... Miren... Miren, miren, te echamos una... Miren, miren... ¡Sólolo, ya está, ya está! ¡Sáquen, eh! ¡Y, sacá! ¡Cállate! ¡Juñé! 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 ¡Dónde, barra! ¡Lo vota, Jorge! ¡Bien, Loll! ¡Véntale una! ¡Esta es buena! ¡Otra vez! ¡Venelo! ¡Apréntale! ¡Apréntale! ¡Arriba, Loll! ¡Bien, Loll! ¡Bien, Loll! ¡Vuelta, Loll! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, igual de gol! Vamos por favor laje ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos, estamos! ¡Gracias! 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 ¡Que no llega! ¡Que no llega! ¡Salió! ¡Salió! ¡Arriba! ¡Sude! ¡Vete Mario! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por favor deاس! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Escos! Este tampoco lo vio nadie, no!! ¡Graciasındaki! ¡Gracias! ¡Es lo de antes no dijo nada! ¡Hos! Si no te dice nada volante, nada tampoco. Venga, José... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!